Si te suscribes me ayudas un montón a estar motivado para crear nuevo contenido Muchísimas gracias, nos vemos en el vídeo ¿Quieres tener una espalda ancha y grande con la calistenia sin ningún tipo de material? Quédate en el vídeo porque te voy a enseñar un montón de ejercicios específicos para ensanchar la espalda Como ahora mismo estarás viendo pantalla Sin nada más que decir chicos, chicas, vamos con el vídeo Let's go Como primer ejercicio vamos a realizar un remo suave y lento con goma Aguantando un poco en la parte concéntrica para activar bien los dorsales y la espalda Como segundo ejercicio vamos a realizar unas dominadas con retracción escapular Llevando la barra lo más alta que podamos, en este caso hasta el pecho Y aguantando arriba un par de segundos Aquí buscamos una ejecución lo más técnicamente limpia posible Sin dolores y obviamente con una buena retracción Como tercer ejercicio tenemos un remo australiano en paralelas con los pies apoyados El objetivo de este ejercicio es hacer el máximo énfasis posible en la espalda y en los dorsales Como no, con una buena retracción escapular Como ya hemos dicho anteriormente Recordad que todos los ejercicios los vamos a realizar con retracción escapular Como cuarto ejercicio tenemos otro remo australiano Esta vez en una barra más baja y con un pelín más de dificultad Como quinto y sexto ejercicio tenemos remos en altura con los pies apoyados Agarre neutro y agarre supino Si en vuestro parque no tenéis la posibilidad de realizar este ejercicio de esta manera Podéis sustituirlo con pull ups de front en tuck o remos en barra o remos australianos Con el agarre neutro vamos a involucrar mucho más el dorsal Y con el agarre supino que como veis en la imagen es un agarre más gordo Vamos a hacer más énfasis en la parte superior de la espalda Y como séptimo y último ejercicio tenemos unas dominadas en anillas Que como veis abrimos los codos hacia afuera para activar más la espalda Y así obligarnos a tener una retracción escapular Este ejercicio para mí es uno de los favoritos para los dorsales Ya que es un ejercicio muy potente, muy técnico Y que os aseguro que vais a notar muchísimo la espalda Muy bien amantes de la calistenia Estos serían los mejores ejercicios que yo considero que son para espalda Sin ningún tipo de material, bueno con una goma Y con la calistenia Antes de nada decir que para intensificar todos los ejercicios que acabamos de hacer Podéis añadir un isométrico aguantando esa con la goma En los remos, en las dominadas, en los remos australianos En las dominadas en anillas Todo metéis un isométrico Aguantando arriba 3 segundos, bajáis 2 segunditos Y otros 3 segundos arriba De esa manera vais a intensificar muchísimo más el estímulo Y vais a desarrollar una espalda mucho más ancha y grande y fuerte Así que sin nada más que decir chicos y chicas Os dejo por aquí arriba, como ahora mismo estaréis viendo Una lista de reproducción que se llama Ponte fuerte En esta lista vais a poder encontrar un montón de ejercicios, vídeos, consejos Y un contenido muy valioso que os va a ayudar a poneros en forma para este verano Sin nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo Dejar un pollazo de like, un comentario Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!